Productora Audiovisual Atún Paguay Se complace en presentar a la santiaguera más santiagueras ¡Linda, linda Marilyn! ¡La que canta tu corazón! ¡Guerrache corazón! ¡Los intercontinentales! ¡Revela su focaína! ¡Para que lo bailes! Te entrego todo mi corazón, con todo mi amor Pero no lo pierdas, recuerda que en ella Dame un cincuento, mi abrazo Te entrego todo mi corazón, con todo mi amor Pero no lo pierdas, recuerda que en ella Dame un cincuento, mi abrazo Sin conocerte bien, me enamoré de ti Alborotas, mi corazón No sé qué me pasó Para quererme, sí Eres dueño de mi alegría Sin conocerte bien, me enamoré de ti Alborotas, mi corazón No sé qué me pasó Para quererme, sí Eres dueño de mi alegría ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Te entrego todo mi corazón, con todo mi amor Pero no lo pierdas, recuerda que en ella Tal vez encuentro, tú-me das Te entrego todo mi corazón, todo mi amor, pero no lo pierdas, recuerda que ya también se encuentro en tu corazón Sin conocerte bien me enamoré de ti, algo dices mi corazón, no sé qué me pasó para quererlo, sé que eres niño de mi alegría Sin conocerte bien me enamoré de ti, algo dices mi corazón, no sé qué me pasó para quererlo, sé que eres niño de mi alegría ¡Los Santiagoeros! ¡La familia López Guerrero! ¡La familia Mergargatán! ¡En Chupacá! Si algo yo quiero, lo consigo, pues a lo que cuesta y lo consigo, si no se puede, mañana será, pero tu amor solo es mío Si algo yo quiero, lo consigo, pues a lo que cuesta y lo consigo, si no se puede, mañana será, pero tu amor solo es mío Te regalo mi corazón, santiaguera, quiero bailar contigo esta noche Corazones enamorados, corazones ilusionados, corazones enamorados Corazones enamorados, así como este santiaguero, está enamorado Mi linda Marilín, la que encanta tu corazón Báilalo, 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 sí Voy a el bailecomunist, ya